Hola pues cada vez nos acercamos al final de esta serie de vídeos cortos sobre plagas y enfermedades y también al final de este tema del cultivo de fresa terminaremos de hablar de la sanidad de nuestra planta y veremos pos cosecha un poco de micropropagación y estaremos finalizando pero vamos a empezar a hablar sobre algún otro cultivo como el de chile manzano de agua y manto o golden berry de alcachofa en fin definitivamente creo que después de todos estos vídeos que pretendemos hacer pues más que expertos en el cultivo de fresa terminaremos siendo expertos cultivadores de cualquier tipo de planta en fin siguiendo con nuestro tema sobre plagas y enfermedades vamos a empezar a ver a los organismos digamos del reino animal de estos sin considerar a los vertebrados como son aves y roedores y otros vertebrados empezaremos a hablar sobre los invertebrados y de estos vamos a ver a los insectos ácaros y moluscos que realmente son con los que más frecuentemente tenemos problemas ah y antes de esto pues queremos contestar una pregunta que por ahí nos hicieron sobre la diferencia entre plaga y lo que es una enfermedad y pues muy básicamente responderemos que una plaga no la constituye un insecto o algún otro tipo de organismo sino es una infestación tremenda de algún organismo cuya población es suficiente para poner en riesgo pues a nuestra planta no sea nuestra planta como tal la vida de nuestra planta o también su potencial productivo así decíamos que pues esta gran población se nutre de nuestra planta y obviamente pues va en contra de ella en cambio una enfermedad es una disfunción de nuestra planta que puede ser causada por factores inherentes es decir propios de la planta como alguna deformación genética o externos como pues ya lo dijimos de estos externos se pueden dividir en bióticos o abióticos y decíamos los abióticos pueden ser como una alta temperatura una baja temperatura una toxicidad en la planta lo vemos como una enfermedad y también están los factores bióticos que causan pues ahora sí enfermedades que son infecciones como las bacterias los hongos y los virus otra gran diferencia es que mientras las plagas infestan las enfermedades infectan es decir una plaga se instalará fuera de la planta y una enfermedad se instalará dentro de la planta causando justamente una infección aunque también pues tenemos que aclarar que por ejemplo hay insectos como los minadores que se instalan entre las capas de la hoja y no está pues ni en el derecho ni en el en vez de nuestra hoja sino que producen minúsculas cavernas justo en medio de la hoja y por el otro lado pues también tenemos hongos superficiales que se alimentan de las excretas de los insectos como el caso de la fumagina que es un hongo que no ataca directamente a la planta pero se instala en la parte superficial y le causa bastante daño al no permitirle el paso del sol y al tapar los estomas pues efectivamente no deja que la hoja realice sus funciones otro hongo superficial pues es la cenicilla así que aún en esta definición de plagas y enfermedades pues vemos algunas excepciones esperando que haya quedado contestada la pregunta pues ahora sí proseguiremos con nuestro tema sobre el control preventivo de plagas y enfermedades veremos en primer término cómo controlar a los insectos de estos vimos que hay muchas clases y para la identificación de los más comunes hemos puesto en nuestro sitio web www.hidroponia.org.mx una guía visual de plagas y enfermedades esta es nuestra página principal y hay un apartado que dice artículos técnicos y pues ahí está esta información con sus respectivos detalles técnicos si tienes duda con alguno en específico con gusto ya sabes aquí estamos y contestamos tus preguntas a través de los comentarios en youtube y también quiero aclarar que no sugerimos ningún tipo de control químico porque ya sabes depende de lo que hay en el mercado del tamaño de tu cultivo ahora sí que también depende de tus preferencias ecológicas de tu bolsillo en fin así que si tienes una duda la resolveremos aquí en youtube o en nuestra página en face y lo haremos de manera particular para cada caso en específico realmente conforme avanza la investigación para el control de insectos se amplía el abanico de posibilidades y en ocasiones es difícil clasificar porque los límites sobre los controles son un tanto ambiguos por ejemplo tenemos control biotecnológico el control biológico o cultural y pues estos límites decíamos son un poco imprecisos pero sigamos nosotros con el antes y después así que todo lo que hagamos para prevenir el ataque de una plaga consideremoslo como preventivo y el primer paso sería pues justamente la sanidad del lugar es decir deshacernos en la medida de lo posible de malezas y con ello estamos evitando las plantas hospederas donde suelen instalarse varios insectos que luego tienden a brincar o a instalarse en nuestro cultivo también en la medida de lo posible utilizar mallas anti insectos como las mallas mosquitero o como las mallas anti áfidos aunque en estas estas mallas anti áfidos hay que considerar que no permiten una buena ventilación y si no tenemos un sistema de ventilación pues puede ser un poco contraproducente utilizar estas mallas el tercer paso sería establecer cercos sanitarios mediante plantas que de manera natural controlan a los insectos como son el romero el ajo el eneldo la citronela el mentol o planta rú el árbol del ní realmente hay muchas y por otro lado también poner cercos con plantas atrayentes es decir estas plantas son más apetitosas para los insectos como la alfalfa o el rosal y en estos cercos o en estos cetos concentramos a los insectos y estando ahí pues si podemos aplicar pues algún otro tipo de control a algún insecticida en fin la cuestión es dar este mensaje no por un lado repelerlos y por otro lado atraerlos para que dejen en paz a nuestro cultivo y cuando ya los tengamos concentrados buscar la manera de deshacernos de ellos otra manera de prevenir a los insectos es evitar las condiciones favorables para su desarrollo como suele ser una alta temperatura una alta humedad relativa es decir evitar estas condiciones que son propicias para que los insectos se desarrollen aunque estas medidas hay quienes las clasifican como un control físico y pues finalmente también son preventivas no y ya una cuestión más elaborada es colonizar nuestros cultivos con hongos entomopatógenos es decir hongos unicelulares que van a causarle una enfermedad letal a los insectos como es el caso de la beuberia baciana que ataca a una gran cantidad de insectos este hongo se puede aplicar de manera preventiva o curativa y funciona de la siguiente manera cuando las esporas de este hongo entran en contacto con el insecto se adhieren y encuentran las condiciones para echar sus hifas que son como sus raíces y penetran en la cutícula del insecto y pues obviamente provocan su muerte tras ello de los restos de los insectos emergen nuevas esporas que infectarán a otros insectos y aunque este es un control biológico o biotecnológico y se vende en una presentación química y sólo lo vamos a conseguir en una tienda de agroquímicos pues también es un control preventivo así pues antes de recurrir a un control químico sería interesante explorar y poner en práctica los controles preventivos contra insectos que son baratos eficientes y con mínimos o nulos impactos ambientales como lo dijimos no las mallas el control de las condiciones climáticas los cercos sanitarios con plantas repelentes y con plantas atrayentes y pues ya será decisión de cada quien si decide colonizar sus cultivos con algún hongo entomopatógeno por otro lado los controles anteriores también serán de mucha ayuda para controlar ácaros sin embargo estos por ser más pequeños y por ejemplo para ellos no será una barrera nuestras mallas anti insectos o anti áfidos el entramado de estas mallas a pesar de que es muy fino pues todavía los ácaros si logran penetrar estas barreras sin embargo decíamos la beauberia baciana pues también ha mostrado ser un control efectivo contra este tipo de ácaros aquí entran otras prácticas preventivas como el tener una ropa exclusiva para cuando entramos a nuestro cultivo ya que nosotros mismos podemos llevar pegado un ácaro en nuestra ropa no estos ácaros andan en el aire están instalados en muchas plantas entonces nosotros mismos también podemos en algún momento llevar a nuestro cultivo uno de estos ácaros y finalmente los últimos invertebrados que nos hace falta ver son los moluscos y como dijimos de estos en resumidas cuentas las dos especies o los dos tipos de invertebrados que atacan a nuestras plantas son los caracoles y las babosas al igual que con los insectos también hay plantas repelentes y son una buena medida preventiva como el romero la lavanda el ajo y también hay plantas atrayentes como el agapando y el acanto debajo de las hojas de estas plantas suelen instalarse y ahí es donde buscan anidarse y pues ya teniéndolos ahí concentrados pues ya veremos qué hacer con ellos no que les comento hay quienes los hacen ceviche pero bueno ya eso también dependerá de cada quien otro control preventivo es poner cercos secos es decir trazamos líneas de alrededor de 10 centímetros de ancho y les vamos a poner cal o ceniza o una mezcla de sal con acerrín o de arena y entonces pues imagínense va pasando ahí el caracol o la babosa y precisamente su medio de locomoción pues es generar esta baba e ir avanzando y el cerco seco va a actuar como un deshidratante por así decirlo y va a evitar que los moluscos los caracoles o las babosas pues puedan avanzar hacia nuestro cultivo aquí solo hay que tener cuidado de que estos cercos secos pues no se mojen porque efectivamente se mojan pues van a perder efectividad de hecho hay quienes hacen estos perímetros con cascarón de huevo triturado y claro siempre es importante controlar nuestro riego para evitar alta humedad en la superficie y evitar condiciones favorables para que los caracoles y las babosas se propaguen también se utilizan las trampas de cerveza o frutas fermentadas pero pues como decíamos estas funcionan en áreas pequeñas pero si nuestra extensión es grande pues realmente sería antieconómico emplear estas medidas no imagínense pues poner cada 15 20 metros un vasito de cerveza pues quizá insisto convenga en un en una área pequeña pero en una área grande pues definitivamente es algo antieconómico y pues poco rentable no y también ya como un control químico pero pues también preventivo están los cebos que contienen metal de y dos también tenemos el fosfato de hierro y también tenemos el étil en diámino tetra acetato férrico de sodio este justamente este último es de la nueva generación de controles para caracoles y babosas el fosfato de hierro pues ha estado disponible como a partir de del año 2000 y los caracoles y babosas se comen el cebo e inmediatamente dejan de alimentarse y se retiran a sus rincones para enterrarse y pues ahí morir y van a tardar alrededor de unos 5 a 7 días en morir y con respecto a estos cebos que están hechos de metal de hido pues no son tan recomendables porque si suelen ser más tóxicos entonces hay que ponerlos lejos de nuestras plantas y en cambio los otros pues son mucho menos nocivos mucho menos agresivos y su mecanismo de acción está ligado al sistema nervioso y circulatorio de los caracoles y babosas creando alteraciones metabólicas unidas pues ahora sí que a la destrucción de las células del intestino y del hepato páncreas que causan la muerte de de ellos en pocos días y bueno con esto terminamos de ver a grandes rasgos el control preventivo contra insectos ácaros y moluscos esperando que esta información sea de utilidad y ya sabes para cualquier duda o comentario pues con gusto con mucho gusto aquí estamos y para nuestro próximo vídeo vamos a hablar sobre el control preventivo contra hongos bacterias y virus así que con mucho gusto nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y